Mi producto es de excelente calidad. Le va a encantar. Estoy segura que sí. Verá que va a regresar. Porque la oferta que tenemos aquí no la va a encontrar en ningún... ¡Oye! Los monedas de mi venta de hoy... Lo siento mucho. Últimamente pasa solo así. ¡Ay! Tiene que educar bien a su hijo. Pero dígame, ¿cuánto le debo? Son 20 dólares. ¿Qué? ¿20 dólares por esta cantidad? ¿Qué? ¿Tan poquito? Pero estoy segura que yo puse todo ahí. Seguramente su balde no está en buenas condiciones. ¿Quizás se regó? ¿No? ¡Claro que no! ¡Está perfecto! ¡Mire! ¡Ah! ¡De seguro! ¡Usted me quiere ver la cara a mí! ¡Claro que no, señorita! Usted tiene que ser justa. Yo puse todo ahí. Pues si hablamos de justicia, esto es lo que usted se merece. No le voy a dar ni un centavo más. Y agradezca que no la voy a reportar con las autoridades. Oiga, señorita, ¡tiene que pagarme! ¡Ay! Pero no entiendo qué fue lo que pasó. Estoy segura que puse todo ahí. ¡Ay, no, 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 no! ¡A ti quién no me va a ver la cara es de ella! ¡Señorita, regrese! ¡Ay! ¿Por dónde se habrá ido? ¡Es ella! ¡Oye! ¡Ay, no, 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 no! ¡Creo que lo regué todo! ¡Uf! ¡Está completo! ¡No se regó nada! ¡No! ¡Oye! ¡Detente! ¡Yo sé que te estás llevando a lo que me pertenece! ¡Debórdamelo! ¡Ay, Justin! ¡Caro! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Y la lechita? ¡Aquí está! ¡No salimos con la nuestra! ¡Sí! Ahora sí, échame una mano con esto ¡Claro! ¡Listo! ¡Ya! Ahora sí, vámonos ¿A dónde creen que van? ¡Tú! ¡Devuélveme lo que te llevaste! ¡No, señorita! ¡Por favor, espere! ¡No es lo que usted piensa! ¡Déjeme explicarle! ¿Qué? ¿Qué me vas a explicar? ¡Que te llevaste mi producto sin mi consentimiento! Ahora mismo voy a llamar a las autoridades ¡Ay, no, 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 no! Mire, no es para mí Es para unas personas que en realidad lo necesitan Pues eso no te da derecho a llevarte a lo que es mío Ahora tendrás que pagármelo Pues sí, primero me alcanza ¡Corre! ¡Ay, me las van a pagar! ¡Hermanita, corre! ¡Ey, espera, espera! ¡Corre, corre! ¡Hermanita! ¡No! ¡Oiga! ¿Pero qué le pasa? ¡Esto lo estamos haciendo por su propio bien! ¡Y entre toda su familia! ¡Deme esto! ¡Oiga! ¡Te voy a... ¿Qué le pasa? ¡Esto era la comida de nosotros de toda la semana! ¿Y además de eso era la comida del pequeño? ¡Ay, por favor! ¡Todo esto tiene una explicación! ¡Ay, sí, los atrapé! ¡Devuelvan! ¡Pero qué hicieron! ¡Mi producto! ¡Esto es el colmo! ¡Aparte de regar nuestra lechita! ¡También le quitaron la lechita a la señora! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Hermanita! ¿Por qué no les dices la verdad? A ver, ¿decidnos qué? ¡Señores, por favor, escúchenme! ¡Nosotros vimos cuando esta señorita esta mañana hizo! Ya, mi amor, ya... Mi vida... Quisiera algo... Algo para nuestro pequeño... Mi amorcito... Escúchame... Yo... Yo tengo estos dos dolaritos y voy a ver si te consigo algo, ¿ya? Tú espérame aquí, ¿sí? Con nuestro pequeño... Sí, mi vida... Siéntate, mi amor... Ya vuelvo, mijo... ¡Venga, venga! ¡Lleve su delicioso producto! Buenas tardes, señora... Véname dos litritos de... ¿A ti? Solo mírate cómo estás vestido... No creo que tengas para pagar mi producto de calidad... Señora, pero... ¿Sabe qué? Deme lo que equivalga a dos dolarcitos... ¿Qué? A ver, a ver... Mire, señor... Si usted no tiene para pagar... No me haga perder el tiempo... Que tengo más clientes que atender que sí tienen cómo pagar... Señora... Escúcheme bien... Yo... Yo sí le voy a pagar, Bea... Mi amor... ¿Está todo bien? Sí, mi amor... Ahora estoy contigo ya... Señora... Escúcheme, sí... Yo... Vengo con mi esposa... Y nosotros no somos de por acá... Somos de por el norte... Así es que... Échenos una manito, Bea... Unas moneditas extras me caerían de maravilla... Está bien, está bien... Solo para que veas que soy una buena persona... Te voy a vender... Oiga, pero... Vaya, échale una mano a su esposa... Con su hijo... Ya vengo... Mi amor, ¿está bien nuestro pequeño? Sí, mi vida, pero... No me digas que no conseguiste la... No, no, no... Mi amor... De eso no te preocupes... Yo ya la conseguí... ¿En verdad? Sí, mi amor... Tú confía en mí... Que ni crea que le voy a vender mi producto de calidad... Por unos simples dólares... ¡Claro que no! Ay, mi vida... Ni se imagina... Que lo que le voy a vender... Solo es... Agua con pintura... ¿Pero qué está haciendo esa señorita? ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Es pintura! ¿Pero a quién le va a vender eso? A ver... Ay, esto se ve muy delicioso... ¿Qué les parece, señor? Amor... Pero... Creo que es para... Su pequeñito... Ajá... A ver... Yo creo que ya está listo... Ajá... 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 Déjame pensar, déjame pensar... Ajá... Sí... Y ya está bien... Por unos simples dólares... Ajá... Ajá... ¡Señor! ¡Ya está listo! Ya, ya voy Corre, corre Muchas gracias, señito Bea Tenga Aquí tiene Verá que mi esposa y yo no hemos comido en todo el día Y además tenemos que dar de comer a nuestro pequeñito Muchas gracias Sí, sí, vaya, vaya, retírese, retírese ¡Ya sé! Tengo un plan ¡Sígueme! ¡Mi vida! Sí, lo conseguiste Aquí está, mi amorcito Ahora sí, vamos a un lugar tranquilo, ¿sí? Vamos, mi amor Pero qué ingenuo Ni cuenta se dio Que lo que le di solo es agua con pintura Ay, bueno Yo voy a seguir con mis ventas Venga, venga Lleve su delicioso producto Venga y disfruten Así es Lo que ustedes tienen a sus manos es pintura Eso no es cierto Yo sería incapaz de hacer algo así Ya ven, ya ven, ya ven Esto sí es pintura, señora Ay, sí ¿Qué le pasa? ¿Cómo se atreve a jugar así con las personas? Pues sí Es verdad Es pintura Eso es lo que merecen personas como ustedes Pues solamente eso Necesitaba escuchar En este momento queda detenida Entonces, señor oficial Yo se lo puedo explicar Tranquila Creo que aún no les quedó claro lo que pasó, ¿verdad? Nosotros ya teníamos varias quejas de esta señorita De todo lo que estaba haciendo Y ustedes solo colaboraron Para que vaya al lugar al que merece Muchas gracias Con permiso Hicimos algo bueno ¡Sí!